¡Hey! ¿Qué onda que hay gente? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor El día de hoy tenemos un unboxing de un equipo de la compañía finlandesa Nokia El Nokia Lumia 710 es el segundo smartphone que trae Windows Phone Obviamente para sustituir o bueno para hacer un modelo más asequible al Nokia Lumia 800 En este caso su precio es de $3,500 pesos aproximadamente en la operadora Telcel Y el Lumia 800 cuesta $4,500 aproximadamente Este precio bueno en hace un año en este caso salió por ahí de 2011 a mediados Bueno costaba entre los $7,000 y $9,000 pesos si no me equivoco Y bueno primero que nada vamos a hacer el unboxing del equipo y empezar a dar algunas especificaciones técnicas Primero que nada encontramos lo que es la caja primera que viene personalizada por la operadora Telcel Y bueno esto no nos importa, tenemos aquí el equipo Vemos que la caja tiene un azul, un azul ecológico que vimos bueno en el... En toda la familia Lumia y desde los Nokia N8, C6 y desde esos modelos empezaron a usar este color de caja Que bueno nos daba entender que bueno que es 100% reciclable como lo vemos en este caso Y bueno es para demostrar que la compañía se preocupa por el medio ambiente Vemos de un lado que dice Lumia 710 y vemos el color del equipo, color rosa Y bueno aquí vemos algunas especificaciones de lo que es el teléfono Y bueno acá adelante vemos en color blanco y igualmente dice Nokia Lumia 710 Del otro lado vemos el otro color y atrás algunas de las cosas que trae Como por ejemplo conexión a Facebook y a Twitter, lo deja al revés Y tiene Windows Phone y algunas otras generalidades Y bueno tenemos una pequeña pestaña acá para jalar lo que es la caja Y podemos despojar la caja para encontrar lo que tiene la caja Que lo primero que vemos es el dispositivo Ahora si lo primero que vemos es el dispositivo Bueno vemos una pequeña estampita de como es el Windows Phone Y bueno en este caso lo vamos a dejar a un lado Y bueno vemos lo que es el chip En este caso los dispositivos Lumia traen un microchip Y bueno este dice compatibilidad GSM y 3G Y vemos el microchip 6.0 LTE En este caso ahorita ya no dan chips versión 5.0 sino 4G LTE Aunque lamentablemente estos dispositivos no cuentan con tecnología LTE Sino con 3G Bueno vemos los folletitos de Telcel que realmente no nos interesan Vemos algún folleto de Lumia que en su momento vimos en muchos stands de Nokia El cual bueno nos dice las mejoras y las capacidades que tiene Windows Phone en su versión 7 y 7.5 Que si no me equivoco es la que trae el dispositivo Que más trae la caja Tenemos un pequeño folleto del uso del equipo Realmente a comparación de los que traían antes Ahorita ya es demasiado ligero No trae mucha información Yo creo que ya se dieron cuenta que nadie la lee Y bueno Pasamos folletos, folletos y más folletos Y encontramos los accesorios que trae este dispositivo de gama media Encontramos lo que es el cargador que es vía USB Como la mayoría de los operadores telefónicos estaban haciendo Ahora solo tenemos lo que es el cubo cargador que dice Nokia Dice Nokia y tiene una entrada obviamente USB Y encontramos dos accesorios más Que son el cable USB con entrada a micro USB Como el estándar telefónico Que ya en todos los dispositivos traen esta entrada USB Y los auriculares que la verdad son de una calidad Demasiado baja para mi gusto Creo que no traen No, si traen un pequeño Control Talk Que bueno que vemos acá Que solo es para contestar y colgar Y los audífonos con este tipo Para cancelación de ruido Y vemos que dice No dice Nokia Y bueno realmente los audífonos no me gustaron mucho Pero bueno Y bueno Yo para finalizar ya que vimos lo que es El unboxing con todo lo que trae La caja Vamos a desprender La pequeña calcomanía que trae el dispositivo Y vamos a hacer el primer encendido de este Y bueno mantenemos presionado el botón de encender Que yo como no estoy acostumbrado Estaba apretando el botón de subir volumen En este caso vamos a prender el dispositivo Ahora si ya prendió y vemos que dice Telcel Nokia Y está haciendo el encendido del dispositivo Windows Phone Y bueno cabe destacar que relativamente el dispositivo Inicia rápidamente Y bueno vamos a hacer un pequeño paseo por el dispositivo Con algunas de sus especificaciones Para empezar tiene una red GSM 850, 900, 1800 y 1900 Y una red HSDPA 900, 1900 y 2100 Ok Se anunció en octubre del 2011 Y bueno Tiene un peso de 125.5 gramos Es touchscreen capacitivo de 16 millones de colores Por lo cual vemos un dispositivo Con una cantidad impresionante de colores Lo cual hace que se vea muy bueno al ojo humano La cámara La cámara tenemos una cámara de 5 megapíxeles Con Con grabación HD según lo que nos comentaron en la tienda Tiene una memoria interna de 8 GB Y lamentablemente no tiene un slot Para aumentar la tarjeta de memoria Tiene 500 MB de RAM Tiene un procesador Qualcomm MS8255 A 1.4 GHz Una aceleración de gráficos 3D por hardware Y bueno Trae Windows Phone Mango 7.5 Que como les comentaba Creo que es la última versión Su cámara es de 5 megapíxeles 2592 x 1944 píxeles Autofoco Flash LED Geoetiquetado Detección de rostro Y el video 720p A 30 fotogramas por segundo Y bueno Estas son algunas de las especificaciones Más importantes del dispositivo Realmente Puedo dar como veredicto Inicial De no haber usado Por mucho tiempo el equipo Llevo 20 minutos con el Como veredicto Yo daría Que es un buen equipo Aunque con un sistema operativo Tal vez no muy explotado Y que bueno Algo que me pareció muy absurdo Es que no vaya a haber actualización De este mismo dispositivo A Windows Phone 8 Obviamente entendemos Que es la mercadotecnia Que está utilizando Nokia Y muchas de las compañías Eso es completamente Comprendente Ok Eso no era No lo editaré En fin A lo que me refería Era que Es un buen dispositivo Ahorita está en 3500 Yo recomendaría Que si tienen los 4000 pesos Se compren El Nokia Lumia 800 En este caso No había en la tienda Por eso fue que no lo pude adquirir Pero bueno Lo recomiendo Por ser un equipo asequible Y me gustó más Que el Nokia Lumia 505 Que la verdad Aunque tiene 8 megapíxeles Es para un mercado Muy juvenil Y la verdad Yo prefiero este dispositivo Realmente Nokia me ha dejado Que desear Porque bueno A comparación del Nokia N8 Este deja Mucho que desear Esto es todo por mi parte Ya saben que mi nombre Es Warsplanner Abajo Está el botón De suscribirse Abajo Pueden dejar sus comentarios Igual están mis redes sociales Mi correo electrónico Esto es todo por el momento Cuídense Bye